¿Qué onda mi gente? Andamos aquí en San Pedro y San Pablo de Guistepec. Daíno inicia su fiesta patronal en honor al Señor y perdón amigos. Segundo viernes de cuaresma. Yo los saludo desde el Tecuito Pueblo de la Mixteca Oaxaqueña amigos. Y les dejo un poquito de cómo se viven nuestras fiestas tan bonitas, tradiciones, gastronomía y nuestra cultura amigos. Hoy desde Tequis, ahí se los encargo banda. ¡Vámonos! Aquí vienen los días los unidos señores. ¡Aún hasta adelante porque ya la calenda empezó acá adelante con las autoridades! Gracias a la amiga regidora que nos invitó. Pues mire, como le dije, aquí estamos. Aquí estamos. Y como es costumbre, siempre que vamos a un lugar, uno de tantos contenidos que hacemos, llega siempre más de medio millón de personas. Gracias a ustedes. Así que los invitamos a que nos ayuden a compartir para hacer... Pues miráles esas tradiciones, mi gente bonita. Andamos bien gustosos de todo el alcance que hemos tenido. Andamos bien gustosos de toda la gente que nos ha invitado, que nos contacta para ir a sus pueblos. Amigos, ahí poco a poco vamos. Ahí poco a poco vamos. Ya llevamos más pueblos nuevos. Llevamos más pueblos nuevos. Y esperamos, pues que sigan muchos más todavía, amigos. Mientras, hace tres años que no regresábamos aquí a Tequis. ¡Reviva Tequis de Pez! Todavía vine cuando el contenido que hacía no era tan viral como ahora. Que me da mucho gusto saludar a tanta gente que ya nos sigue desde aquí de Tequis. Ahí para que vean, para que vean sus calles y todo el rollo. Vamos a ver con el toro. Algo que nos dio bastante gusto ver, amigos. Fueron tantos y tantos camiones. Contamos como 20 autobuses, señores. De todos los paisanos que vienen de... Desde allá, desde México, de otras partes. Y es bien bonito, amigos. Bien bonito, la neta. Hoy, hoy venimos porque mañana nos vamos a Papalutla. Pero, no quisimos dejar pasar la invitación que nos hicieron. Para este bonito pueblo, amigos. Así que les dejo bastante, bastante contenido, mi gente. Bonita fotos. Para que se acuerden de su pueblo y no se olviden de él. Y siempre sean parte de estas fiestas, amigos. Esta es la Mixteca Oaxaquín. Y yo como siempre lo digo, una calenda sin banda, pues. Hijo del maíz, como que... Como que cansa. Y ya con banda, como que hacen falta hasta piernas, van. Esta comunidad está aproximadamente, amigos. A una hora de Gojoapan de León, Oaxaca. Se vienen despacio y se manejan como yo. Se hacen como 35 minutos. Esto es... No está tan retirado. Aquí al compando al millón. Aquí viene al puro chelos, compa, con la hielera. Me voy a asomar. Se anda buscando chelos. Y aquí el compa las trae para comprar hijo del maíz. Pues, amigos. Ahí les dejo estos videos. Ya saben. Estamos en todas las redes sociales. En TikTok. En YouTube. En Instagram. Ya somos más de 260 mil. Atrae, traemos, traemos. Pero ahorita... ¿Lo quieres una vez o que se enfríe? No, mejor que una vez. Gracias, gracias, gracias. No andan al puro millón. Al puro tiro. Pues, ¿qué les digo, amigos? Ahí les dejo este videíto. No podemos venir mañana porque nos vamos lejos mañana. Pero, pues... Aquí andamos, mi gente bonita. No fuimos a Chilix hoy. Me llevamos el sexto viernes, amigos. Tenemos un compromiso... De recorrer 20 pueblos en este poco tiempo. Y yo creo que así como vamos, lo vamos a lograr sin bronca. Así que, amigos. Si pueden visitar los pueblos de la Mixteca o Oaxaqueña. Visítenos y disfruten el día. Ahí viene la rana René. Ya nada más. Saluditos, saluditos. Ya nada más. Puro tequis, señores. Puro tequis. Puro tequis. Hola, racita bonita que aquí vienen. Con la banda la mexicanísima, señor. Salud, salud. Salud. Allá nuestros compadres. Ahí pa' que vean a toda su racita. Bailándole bien, perro. Salud. Así como se debe, señores. ¿Qué pasó con los diablos? ¿Qué pasó? ¿Les hace falta vitamina? Sí. Ahí seguimos, amigos. Y ahí vemos a los chinelos. ¿De dónde? ¿De dónde? De Puerto del Estado de México. Órale, hasta el Estado de México, señores. Eso. Los chinelos. Ahorita les van a echar sus rolas para que bailen perrón. Saludos para toda la gente. Desde... ¿En vivo? Si no, sí. Pero ahí dice... Chinelos. Asunción de María. Desde el Estado de México, señores. Imagino que son paisanos acá de... Cuyo. Ahí se los dejamos, mi gente. Ahí se los dejamos. Ahorita vamos a ver bailar. Bien perrón, la neta. Y yo qué más les digo, amigos. Que para mí es un gusto recordar la mixteca y compartir con todos ustedes. Ay. Gracias, gracias por invitarme, amigos. Pero vámonos con la banda porque hay que bailar el huarache y hay que sacarle lumbre a todos los seguidores. Desde toda la mixteca, amigos. Gracias. Gracias por todo. Gracias por tanto. Ay, 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 mi gente. Eso. Eso. Amor con amor se paga, señores. Amor con amor. Y el calor ya está leve. Ya está leve el calor. Ya no está tan fuerte. Ah, caray. Padrino mágico dice por ahí. Banda la mexicanísima del mero Tama. Hoy nada más. Ya saben que yo las calendas y las trabo. Ha sido un tiro. No me gusta cortarlas. Me gusta que sientan. Cómo va el rollo. Las calles. El relajo de la gente. Ahí les va a dejar también cofradía, amigos. Un poquito de todo, mi gente. Aquí. Les andan dando pila a los del torito. Nada más. ¿Qué tal raspa? La chica. Vámonos. Y es que ese les da. Ese les da superpoderes. Ese les da superpoderes, dice. La neta, amigos. Es que es muy bonito. Todo esto, señores. Muy bonito. Gracias, gracias. Saludcita. Órale. Gracias. Ay, María Purísima. Pues, amigos. Yo casi no tomo. Yo soy de Axtemio. Pero. Saludcita de la buena. Ay, hijo de la mañana. Se ve que está ponchado esto, eh. Ay, me echó bastante la amiga. Saludcita, amiga. Es que me echó un chote. Dije que era la canción. Nada más. Ya vi que ese tequila da superpoderes, amigos. Vamos a ver. Vamos a ver cómo le entran. Sabroso. Eso. Sin gestos, sin gestos, dicen. Ay, María Purísima. Saludcita, saludcita. No, aquí yo ando bien cargado, gracias, eh. Vámonos. Saludcita, saludcita. Eso. Pura chela, para que no sientan las reumas, dice. Ah, bárbaro. Agua cerveza, así. Ah, bárbaro, dices. Saludcita, sí. Saludcita. Vámonos. Ay, María Purísima. Buen mezcal. Pensé que era tequila. Es mezcal, no. Este es el mero mío, hombre. Chula de mezcal, señores. Ay, yo creo que me va a llevar con carretilla. Buena, buena. Gracias, gracias. No, hombre. Ay, para el compa, gracias. Gracias, brother. Ahí estamos, hasta el Nuevo Americana. Ahí andamos, mi amigo. Gracias. ¿Cómo dio? Unos dólares de la suerte. Gracias, hermano. Muchas gracias. Muchas buenas. Buenas. Así. Ni se siente el calor, señores. Aquí. El diablo viene poniendo el ejemplo. Eso. Eso. Vámonos, gracias, mi compadre. Gracias. De todo corazón por seguir mi contenido. Muchas gracias. Y en el momento que estés viendo el video. Quiero comentarte que me da un chico de gusto ver a toda la rajita que me sigue. Y que en cada lugar donde vamos, nos comente y nos salude. Gracias, mi banda bonita. Hoy no, mala banda. Ahí le sopla el gomba, jazzy. So. Vámonos para adelante, mi gente. Siempre que vayan a una fiesta, señores. Disfruten y bailen el ritmo de la banda. Esta vida, esta vida, es un pelito. Hay que vivirla, señores. Con mucha alegría. Muy bien. El gomba de la maroma es todo. Ay, ay, ay. Báilalo, tubarache, compi. Oye, ese mezcal está perro, manda. Yo cuando vi que el compa del toro le hizo gesto, dije, ah, es el tequila, pero no. Hombre, ya me lo dieron y chola de mezcal. Ahí va la maroma, señores. A nuestros compas. A nuestros compas. Ahí le dejamos una foto. Y amigos, en serio, disfruten sus fiestas. Uno no sabe cuándo. Cuándo ya no va a poder disfrutar. A poder convivir. Hay que disfrutar la vida. Bien bonito. Vámonos, mi gente. Allá para mi compa. El expresito de Yucuná. Que aquí anda también, perdón, perdón. Que aquí anda también. Un saludo bien fuerte. Un gusto saludar a todas las caras conocidas y la gente bonita. Que nos vamos topando. En el camino, amigos. Hasta el meditito Yucuná. Vamos a preguntar, ¿va a ver función de maroma o viene de aquí? ¿Va a ver maroma? ¿Va a ver maroma? Maromas, maromitas y maromerías. Terminando la carreta. Unos números de maroma para salas de Chiquipé. Eso, nada más. Ahí está. Al millón, pernalito. Eso. Mis respetos para el compa. No chamorotes que hay tener, pero macizos. Vámonos. Eso. Estos son los pueblos. De la mixteca oaxaqueña. Estas son nuestras tradiciones, mi gente. Esta es nuestra fiesta, hombre. Nada más. Contamos de fiesta. Mixteca y Chiquipé. Desde San Pedro y San Pablo de Chiquipé, mi gente bonita. Ay, Diosito. No me canso de decirlo. Gracias. Por esta vida tan bonita. Gracias. Ay, Dios. Algo bueno. A ver, Echonos, mi vida, otra vida, ¿verdad? Vámonos. Ahí está Kiko. Dejó al chavo. Así lo dejó encerrado, ¿verdad? Eso. Ahí van los compas del toro. Van descansando. Se ve que el toro pesa. Se ve que el toro pesa machín. Gracias. Me repito, amigos. Gracias. A la amiga regidora que nos invitó. Gracias al compadre. A nuestro seguidor que está acá. Mira, iba a traer una gorra. Y se me olvidó. Iba a traer una gorra para regalar. Y sin duda te lo haré arreglado a ti, hermano. Ahí te la dejo pendiente. Báilale, Liz. Báilale, hombre. Báilale. Así son las fiestas, señores. Báilale. Y cuando la bailan la suena, el huarache lo baila, perdón. Hoy nada más. Ese burro es el perrón. Así suena el burro loco, señores. Hoy nada más. Cholada, hombre. Y así, amigos. De esta manera se abre la calenda acá en TXTP, mi gente. Están todos invitados. Este video lo van a estar viendo hoy mismo. Recuerden que mañana viernes es el mero día para que se vengan a visitar al Señor del Perdón, señores. A la procesión, a la cofradía. A hacer más grande esta bonita fiesta. Estos son nuestros pueblos de la Mixteca, amigos. Y no me voy a cansar de decir. Mixteco de nacimiento. Oaxaqueño de corazón, mi gente. Hoy nada más. Ya somos más de 260 mil. Amos por el medio millón. Y si Dios nos presta vida. Hasta que lleguemos al millón, mi gente. Gracias. Como dice el sol de México. Gracias. Es nada más el burro loco como suena. No manchen, como 20 autobuses de paisanos. Muy chingón, la neta, todo eso. Muy chingón. Y bueno. Aguas, aguas, aguas. Hay aguas, aguas. Con cuidado. Hay como cuidado. Vamos a pararnos por acá mejor. Vamos a pararnos por acá. Aguas, aguas, aguas. Aguas, aguas. Aguas, aguas. Aguas, aguas. Aguas. Aguas, con los vidrios. Veo. Veo a los diablos. Salucita, Salucita Liz. Hasta que la veo con una chela en la mano. Yo dije, sastemia. ¿Qué pasó con los diablos? Están guardando energía, ¿verdad? Están guardando esos vientos. No me dejen. Además, les he hecho porras, ¿eh? Salucita. Ah, bárbaro. No, hombre. No bailan, pero cómo pistean. No es cierto, mi gente. Hoy nada más. Salucita. Ah, para mí. Ah, gracias, gracias. Órale. Amigos. Amigos, si me llevan en carretilla. De modo que me lleven. Ay, 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 ay. Estápame la otra, ¿no? Miren tu canción, güey. Escucha. Mucho cuidado, ¿eh? Mucho cuidado. Sam es peligroso, ¿eh? Te puedo descargar ahí un paigado. Allá la rola de mis compas. Ay, 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 señores. Allá para mis compas, los cuernudos. Y no se agüita mi compa. Una pierna y se los montamos. Cholada, la banda. De la mexicana encima de Oaxaca. Desde el mexicano, Camarulapa. Ay, ay, ay. El mediano. No se agü encara. No se agüe. Y no se agüe. 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 ¡Gracias, brother! ¡Vámonos! ¡Allá para mis compadres! ¡Sos! ¡Buro de 15P, mi gente! ¡Allá para mi compa! ¡Gracias, brother! ¡Gracias! ¡Allá andamos, hermano! ¡Y vos! ¡Una gorra! ¡Allá para mi compa! ¡Gracias, neta banda! ¡Gracias! ¡Un servidor! ¡Esos perrones, banda! ¡Esos que tenemos un chingo! ¡Gracias a Dios! ¡Vámonos para adelante! ¡Vanamos para adelante! Yo les digo, amigos, que disfruten Cada fiesta donde vayan ¡Saludita! ¡Vamos! ¡Venga, Chilolos! ¡Arriba, mis santos, Chilolos! ¡Ahí están los Chilolos! ¡Ah, son los Chilolos! ¡Arriba, Chiqui! ¡Arriba, Chiqui! ¡Arriba, señores! ¡Perdón! ¡Eso! Los Chilolos, Chiqui! Los Chiqui, los bandas Pistean y bailan Pero macizo, eh ¡Desquitan eso! ¡Vean nada más! ¡Vámonos! ¡Cómo está, bárbaro! Nos va a sacar un ojo, dice Un ojo doble Amigos No me voy a tocar una calenda aquí en Tequis Pero la neta es que La raza es de ambiente La raza si baila eso La raza pistea bonito Y la neta amigos Hay que venirse a conocer los pueblos de la Mixteca Oaxaqueña Mañana es el mero día Este video lo van a ver al ratito ya listo Para que mañana se vengan a visitar Tequis señores Cerquita de Guajuapan Yo me hice 35 minutos Y manejan leve Se hacen como 50 Una horita pero Vénganse amigos Y disfruten nuestras fiestas Eso Ahí les dejo Bastante calenda mi gente No hombre que hay más pechuga Que una pollería Y nada más Así inicia esta fiesta 2024 Segundo viernes de cuaresma En honor Al señor del perdón Y me gusta porque es el mismo santo De mi pueblo banda Nada más que mi pueblo es el quinto viernes Y vean nada más Bastante raza Bailándonos Meleándolo Y gozándolo Ahí les voy a dejar eso Al amiguito Eso Al amiguito que disfruta el baile La música La música revive todo Señores La música revive todo Señores Ahí los compas de la maroma Vienen al pro millón Ahí los compas de la maroma ¡Aun vagy! Ahíaws Ahí launching ¡Vamos, señores! ¡Vamos, señores! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, señores! ¡No, pues estamos igual! El compa viene sufriendo con la chela Pero ni quien se la destape, pues, hombre ¡Ay, mi gente! Allá adelante, allá adelante la destapa, viejo La randa anda sufriendo aquí en la destapa a su chela, dice No se han ganado y se la dieron, pero sin destapar al pobre Ave María Purísima, eso va nomás Pura técnica acá Eso Ahora sí, viejo Date ¡Arriba, tequi, señores! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Está muy buena, amigos Mañana nos vamos a San Miguel Papalutla Tenemos que recorrer 20 pueblos en estos días ¡Ahí vamos, señores! Ahí vamos, señores ¡Ahí vamos, señores! Hay para que vean a su gente, sus calles. Los Chilolos de Texas. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Aquí no salió otra banda. ¡Aló, brother! ¡Manda al retoño! ¡Órale! ¡Agarro bandera, señores! ¡Manda! ¡La Mexicanísima! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Alta, la maréa de Chilapico para cosas trepes! ¡Muy bien! ¡Oiga más! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, va para atrás! ¡Agarro bandera, señores! ¡Guáñale, manito! ¡Guáñale, manito! ¡Agarro bandera, señores! ¡Aquí van a vuelar los pelos, hombre! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Agarro bandera, señores! ¡Ah, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Ahora sí andan bailando chineros, señores En el Estado de México Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Así suena cuando el retoño, señores Ay, ay, ay Aquí del Meritito de Quistepec Retumbándole sagroso Allá para el compa trepe que viene a echar mentiras Ahí viene también, ándole tigao Puro Santa María, dos chicas Ay, ay, ay Ahí viene la perrona Ay, papá Los hijos huelan A mi compa Jorge Ramírez Moctezuma Hasta la región de Inglaterra Así retumba mi sentimiento Ay, ay, ay 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 Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Agarrón de banda, señores Esto es la mixteca guajateña Ay, ay Ay, ay 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 Música Música Amigo, ya llevamos un buen de calenta Tiene el cambio de mano porque se regaló el car Ay, ay, ay Ahí se vive la fiesta amigos A quien te quiste fe Eso Hoy nada más A todas las racitas ¿Qué es parte de esta fiesta? Dónde, denle Vámonos Ahí les dejo fotitos amigos en la página Y contenido en todas las redes, señores Ay, Diosito Hombre, que sabroso es esto Vámonos Allá para todos mis compis Denle viejos Nunca se agüiten Denle ustedes Échenle ganas a todo Brothers Todo se puede Nada más que hay que darles sabroso Hay que sudar la gota gorda Para llegar al éxito mi gente Así se baila en TXTP It's all Salucita It's all Así lo goza la gente de TX Así lo goza Báilalo gata, báilalo Dos bandonas Bastante raza Bailándole, dándole Disfrutándole Saludos, saludos Eso Báilenle, báilenle Eso Para la gente bonita, señores Gracias Buenos días, los unidos Allá por el compabotas Hasta la Unión Americana Banda Retoño De TXTP, señores Así lo suena Ay, ay, ay Voy nomás Los chinelos de acá de TX Vienen desde el Estado de México Amigos Ay, les encargo Mi gente bonita Que compartan Y le den like A esta muchacha Salucita Saludos, saludos Eso Ahí está Bonita calenda, amigos Yo qué les digo Estos son nuestros pueblos De la Mexteca Oaxaqueña Una cosa bonita Esto es tradición Esto es fe, amigos Tienen que venir para que lo puedan entender Tienen que vivirlo, amigos Para que lo puedan disfrutar La neta Es fe Es cultura Es gastronomía Son muchas cosas juntas En pocos días Para venir, amigos Tienen que estar expuestos A dejar toda la mala vibra afuera Y venirse A divertirse A encomendarse A entregarse De lleno A estas fiestas, mi gente Porque si no No van a sentir la magia Esa magia Que yo siento Cada que visito un pueblo De la región Mexteca, amigos Gracias por todo Gracias por tanto, banda Ya llevamos 40 minutos De calenda, amigos Y yo pienso grabar bastante Saludos, salud Eso Eso Allá está el Estado de México Para toda la gente A Chimalhuacán A Chimalhuacán Allá para toda la gente De Chimalhuacán Eso Orale Ahí estamos Fueros a Francisco Vámonos Para toda la raza Que nos visita, amigos Recuerden seguirnos En nuestras redes sociales Andamos en TikTok En YouTube Y en Facebook Ya somos más de 260 mil Y vamos Por el medio melón, mi gente Gracias a todos Y cada uno de ustedes Andamos recorriendo La Mexteca Junto con ustedes Mi gente bonita ¡Vámonos! ¡Qué bonito suena la banda! ¡Qué bonito se baila Con la banda! ¡Hoy nomás! ¡Hoy nomás! ¡Hoy nomás! ¡Hoy nomás! Recorriendo la noche Que andamos Y callando bocas también ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Hoy nomás! ¡Manda retoño! ¡Vamos! Hola, chula de Calena, mi gente Y esta me dicen que es la segunda No sé si en la primera podemos asите o no Pero esta esta muy buena ¡Suscríbete al canal! 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 Malhuacan amigos, gracias Ya se la saben Los chineros andan con todo Menos con miedo, banda A darle, andan en receso Andan en receso Andan agarrando pila Para darle ahorita macizo al baile, amigos Gracias, gracias Esta es la banda Retoño Compatrepe, puro Santa María Ahí nos vemos En el de Jorge Domínguez Eso ¡Gracias!